Abre la puerta, caminando por las calles en el noche Platicando con el diablo porque no tengo nada Hasta luego le digo, no puedes ver mi cara ¿Quién eres? El más loco me dijo En música representando un por mi gente El comandante, mil máscaras es mi nombre Oye, te voy a matar, yo soy el muerte Cuando mueres, vas a pasar en el cielo Día de los ángeles negros para siempre Perdido en la mente, no estoy jugando contigo Fíjate ahorita, mira, tengo el cuerno de chiva Sangre por sangre, sabes que yo soy el único aquí Prende el foco, ya te dije, estoy bien loco Hecho en el último hora, por favor, pídame más Perdido en la mente, no sé qué voy a hacer Perdido en la mente, perdido en la mente No me importa nada, más mala suerte Perdido en la mente para siempre El día 8, olvídate, no hay más Nunca sabes cuándo vas a morir Muévate pa' atrás El tiempo se pasó, el movimiento llegó Estas cosas están peligrosos Cada vez lo miro en el espejo Con el espíritu conoces el demonio Cuídate con tus palabras, olvídate Todo está en tu mente Porque es lo último que se pierde Todo esto ya pasó Yo soy el malo, no sé qué voy a hacer contigo Mis sueños y el corazón se acabó Lágrimas de una vida termina Estoy aquí sin ti Los sentimientos ya no están No puedes vivir sin mí ¿Quieres morir otra vez? Dios te castiga, Dios no te fija Prepárate, ya sabes por qué Perdido en la mente No sé qué voy a hacer La mente perdido Perdido en la mente No me importa nada Más mala suerte Suéltate, olvídate Estoy perdido en la mente para siempre Perdido en la mente No sé qué voy a hacer La mente perdido Perdido en la mente No me importa nada Más mala suerte Perdido en la mente para siempre Gracias por ver el video.